¡Gracias Divinas! Y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto, tanto Me siento un nunca, no puede ser Que te pueda dar todo mi querer Oh mí, oh mí, como tú no hay otro igual En mi alma vivirá Como toda una quimera No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Oh mí, oh mí, gracia divina Esta es mi gracia divina que te ilumina Oh mí, oh mí, gracia divina Para que bailen y gocen y aquí la banda se infila Oh mí, oh mí, gracia divina Catalina está bailando el son Oh mí, oh mí, gracia divina De María purísima de María purísima Como la banda se infila Oh mí, oh mí, gracia divina Oh mí, 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 oh mí Oh mí, 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 oh mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! Este es mi canto sereno y mi alma que se inspira ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! Pero que para ti, para mi, para ti ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! ¡Gracias, chico! Sí No vamos a traer uno de los cantantes latinoamerican cinco, Xero Petancourt